Oración de la mañana, de hoy martes, 27 de febrero del 2024. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre. Gracias por todo el amor que me das en este nuevo despertar. El hecho de estar vivo es suficiente muestra de tu amor. Señor, te alabo y te bendigo en este nuevo día en el que puedo sentir tu bondad y tu misericordia. Padre eterno, te alabo y te bendigo al iniciar este día, porque tu amor ha colmado mi vida de una forma incomparable. Me amas y cada día me proteges. Por eso, al emprender este nuevo día, solo tengo palabras de gratitud por todo lo bueno que has sido conmigo. Te ruego que me otorgues la virtud de la prudencia, para que solo pueda pronunciar palabras de alabanza y bendición, y dar consuelo para los demás. Quiero que por medio de mí, transportes tu amor a todos los que me aman. Quiero ser un instrumento de tu misericordia, en el que las personas encuentren la paz que solo tu gracia es capaz de dar. Que mis manos, Padre del cielo, sean para que manifiestes tu amor. Que mis ojos sean una ventana para que todos puedan comprender cuánto los amas. Quiero y anhelo que infundas en mí tu felicidad, tu gozo, para compartirlo con los que viven cada día a mi lado. Dame la posibilidad de entender que todos necesitamos un rostro amable, y que si puedo darlo a los demás, podré dar alegría a quienes estén en la amargura. No me voy a vencer por nada, no me voy a dejar ganar la batalla por el pesimismo, porque me motiva tu amor, porque te pertenezco, y siendo tuyo nada me puede dañar. Te agradezco por esta nueva oportunidad que me das para vivir, dígnate de redimirme siempre del pecado. Gracias por esta oportunidad de despertar y saber que puedo aprovechar el tiempo y hacer tu santa voluntad. No dejes que las dificultades me hagan pensar que no estás vivo, pues yo confío que estás conmigo incluso cuando por mi flaqueza me alejo de ti. Tú vas conmigo y me libras de las garras del pecado y me sacas del abismo de mis miserias. Hoy no tengo dudas de que me amas, de que soy importante para ti. Te suplico que me permitas darte todo de mí, que siempre busques ser mejor y darte lo mejor a ti. Ven y lléname de ti, Padre. Quiero que me des el aliento que me impulsa en las luchas de mi vida. Quiero que me tomes, quiero sellar mi alianza contigo, comprometiéndome a dar lo mejor de mí por cumplir tu santa voluntad. Quiero vivir a ejemplo de nuestro Señor Jesús en sus santísimas palabras, pues cada paso que da nos hace ver que su vida es por y para el amor. Te agradezco porque sé que tu favor está sobre mí. Me das la fuerza para resolver mis problemas. Caminas conmigo mientras vencemos los obstáculos y los desafíos. Quiero imaginar que estás delante de mí en estos momentos y que con tus brazos abiertos me recibes para entregarte toda mi vida y comenzar este día junto a ti. Salvador mío, quiero comenzar este día bajo tu amparo, que cada una de mis acciones en este día edifiquen tu reino de amor aquí en la tierra. Amén. Me comprometo a cuidar hoy el planeta que Dios nos dio, haciendo conciencia con mis prójimos del daño que le hacemos a nuestro hogar. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Salmo 66 Que el Señor nos bendiga en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda suscribirte, apoyarnos con un me gusta, también activar la campana de notificaciones, para que cada mañana puedan recibir estas oraciones hechas con tanto amor. Somos Red Católica. Somos Red Católica.